Es decir, ¿Verdad la pena sacar la plática a la gente? No, no entiendo. Hey, hombre. Puedo usar una de esas cartas ahí. Uh, claro. Name un número, por favor. Vincent Moretti. 3465. Vincent, Vincent... No, no hay Vincent aquí. Lo siento. Mmm... Gracias a todos. Vamos a endulzar el trato. A ver, vamos a endulzarlo. Bueno, creo que probablemente soy. ¿Sabes? Tengo un buen pack justo aquí. Creo que tiene tu nombre en él. Ah, gracias. ¿Por qué no vas a tratarte de ti mismo? Puedo simplemente hacer eso. ¡Vamos! Bien, vamos a cubrirte con las hojas. ¡Verdad! ¡Tú eres el que... ...que escabulles! ¡Shh! 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 Ya estoy mirando. A ver, ¿te tengo que llevar o qué? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Te tienes que meter, no! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero dice, accedí al cuarto trasero. Pero... ¿Dónde es el cuarto trasero? No era aquí, ¿eh? A ver, déjame reviso. A ver si no se nos pasa algo que no... No, no mire... No, nomás era apagar el carrito. Ok, sí, está bien. Correcto. Cuarto trasero, ¿cuál será, Daniel? Aquí no hay camino... Y para acá solo están las máquinas. ¡Ja, ja, ja! ¿Será el de la puerta naranja aquella? ¿Dónde están esos vatos ahí? ¿Dónde están las rejas? ¿Este? A ver... ¿Qué pasa? ¡Uy! ¡Uy! ¡Pero no te eches ropa! ¡No te eches ropa! ¡Te tenía que echar ropa! ¡Este se me olvidó! Ya decía yo que tenía que hacer algo... A ver, entonces... Vamos por el carrito otra vez, ¿no? Nos lo quitaron. Ah, era para acá, ¿no? Ah, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Era aquí. Era aquí, era aquí. Ah, ya no va a estar. Mira, ya no está más de una vez. Échate. Y paso por unas sábanas antes, a veces. ¡Bien! Huele como mierda en aquí. ¡Shh! Tu voz está abajo. ¡Shh! Pero huele muy mal. ¿Dónde hay sábanas? De este lado, ¿no? Ah, sí, acá. Sí, sí, sí. A ver. Pero aún no es el olor, hombre. ¡Cállate! Ahí está, ¿no? Ahora sí. ¡Cúbrete! 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 Ahí vamos, otra vez. Soy otra vez oficial. Ahora sí lo hicimos bien. Revice. ¿Está dormido? No, ¿verdad? La maquia está averiada Se va a montar una pelea La pelea o la maquina averiada en el No sé qué hacer A ver, la pelea No, no cayó Era la otra, la maquina Espera, espera Tengo que distraer a este guarda Para yo poder entrar ¿Qué estás haciendo? ¡Venga de la mierda! Roba sábanas, dice Le puse lo de la maquina averiada Sí, te tenías que esperar a que yo hiciera eso A ver, escoger el carrito otra vez y hacer eso A ver Ah, ok, espérate No te muevas, no te muevas No te muevas hasta que yo haga algo con este guardia Espérate Ah, no funciona todo tampoco Entonces 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 Ah, ok A ver, dale Te veo por allá Roba sábanas Tienes que robar sábanas, Daniel Se volvió a mover el guardia, eh El otro guardia A ver, me voy a acercar a este Pues me vuelve a decir lo mismo Me da la misma opción A ver, trucha, eh Que no te vaya a ver el otro guardia Porque ya se movió, eh Cuidado Que puedo hacer yo, a ver Provocar Ah, puedo armar una pelea Ok, ok Espera, espera Déjame pelear con alguien He dicho algo sobre tu madre Y déjame decirte No era bonito Hey, hey, chico ¿Estás hablando de mi mamá? No me da la mierda ¿Qué te ha dicho de mi? Ay, mamá ¡Vale! ¡Vale, ponlos arriba! ¡Vale! ¡Vale, chico! ¡Vale, chico! ¿Qué diablos? ¡Bresla, chicos! ¡Conocí check! ¡Está cerrado! ¡Tienes que hacer algo por allá! A ver, seguro hayas ocupado aquí con eso que se están peleando Este no me deja avanzar Uy, te miró alguien Ah, yo voy a ir a buscar el pleito, ¿verdad? A ver Sí, pues este es el que me sale provocando Pues voy a provocar más pleitos, a ver Voy a ver si me hace pelear por allá Tú mientras robaste sábanas y te sigue diciendo que te robes sábanas ¿Qué diablos? Este no me da opción, a ver Hey, ¿puedo ayudar? No, pero esperaba que pudiera No, nadie se ve como lo que hago Me voy, me voy, a ver Voy para allá El guardia que está con ellos todavía Ahí, ahí voy Es que se regresó el guardia de adentro No lo miré, no lo miré a tiempo Ah, mira, ya estamos adentro A ver, es que el de allá, mira, mira, mira Está caminando ahorita Ahí, ahí podemos, ahí podemos Sí, córrele, córrele Coger sábanas ¿Todavía es de robar sábanas? A ver, voy a coger una de aquí también Ahí está la venta Ahora tenemos que poner las piezas Roba sábanas Pues se supone que las íbamos a hacer de cuerda, ¿no? Dame sábanas Dame sábanas Ahí supongo para eso Para después agarrarlas Ya tenemos todo el caminito del escape No te escucho, como que se te corta a veces Ahí está Ya te escucho, ya te escucho Por el momento di un mensajito así como que te perdí, el jugador decía Mira, aquí hay una ventilación Pero será buena idea Ah, no, es para asomarse Oh, mira, por aquí pasa un guardia de anel Por donde bajamos Detrás Hay una ventila ahí Y puedes ver a los guardas cuando pasa Acá hay otra también A ver Pues supongo que va a ser por abajo Pero todavía no lo voy a dar por ahí A ver qué hay por este rumbo Pero, pues no Es muy lineal el jueguito, ¿no? También No es como que agarramos cosas A ver, tú de un lado y yo del otro supongo Se escucha como pasan los guardias ¿Tienes preparado para ir abajo? ¿En serio? Es un pincel negro Necesitamos una luz Sí, f***lo Voy primero ¿Estás bien? ¿Elegimos bien los personajes? ¿Elegimos bien los personajes? Es que yo voy a andar por arriba Como no voy a bajar Ah, sí, porque no me deja bajar Encuentra una linterna Sí, claro, claro Dice ahí Ah, mira aquí Parece que hay algo Oh, un tubito Ah, qué mense Es que parece tubito Lámpara Pues sí, ya inspeccioné Ah, claro Encuentra una, Danielia Listo, ahora sí me puedo bajar, ¿no? Uy Ahí voy ¿Cómo de la mierda te acabaste ahí? Solo me despegaste un poco a la izquierda ¿Qué? ¿Qué fue el pincel? ¿Dónde estás, Daniel? Uh, estás ahí abajo Ah Estoy preocupado si piensas de la luz de una zona oscura Ah Ah ¿Pero por aquí no puedo bajar? Ah, aquí hay una puerta Está cerrada la puerta No, no,yeon No, no, no estoy Oh, nice Ahora yo puedo bajar por algún lado No, yo creo que eres tú el que tienes que avanzar Y abrirme por aquí Tienes que seguir avanzando Te veo Ahí estás Ya no te veo Ahí sí A ver Bueno, pero supongo que es porque ya la agarraste, ¿no? Porque ya te la descubrí con el agua Digo, con la luz Como se escucha cuando la bajas a la excusada, ¿no? Creo que ya casi vas a llegar aquí Así que tú haces todo O depende de lo que elegimos, ¿no? Ah, otra linterna Otra linterna, Daniel Ahí, ahí, te puso ahí Oh, yo te la paso Pues ahora tú ábreme aquí, mira Tienes que ir a esta puerta de aquí Tienes que llegar por acá Yo no puedo hacer mucho de aquí Es que a lo mejor porque te separas de conmigo A lo mejor por eso te paso la linterna Pero seguro ya vas a llegar aquí, mira Se parece el túnel, ¿ves? Ya mira, ahí la luz de la lámpara Mira, ahí vienes Sí, sí, sí De aquí te veo No hay un tubo por ahí Me gustará en la vida real Que pasara algo así A ver, ¿cómo lo rompemos? Qué fácil, ¿no? Ah, yo la hora Vincent, help me Ah No se puede solo A mismo tiempo Jajajaja Tú Bien Uy, qué miedo, Daniel La luz, la luz La luz Vamos a esperar que no hay ratos aquí Probablemente es Sí, como dije Vamos a esperar que no hay No estás miedo de ratos, ¿no? ¿Yo? No, no estoy preocupado Es solo que, ya sabes, lo que sea Están desgustos ¿Verdad? ¿No? ¿O sí? ¿No? 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 Ajá, sí, sí avanzamos O sea, todavía seguimos Muy, 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 muy en la prisión Ah, ¿sí o yo? Así va ¿Por el tubo? No, 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 no No, 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 no No, 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 no Qué miedo, qué miedo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Eeeh Easy now Eeeh It'll be much quicker If we go together Eeeh Pérate, pérate Deja, yo, primero Deja que me balancee Ahí, ahí Tu, 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 tu Ahora yo Sí Ok Eeeh ¿Qué? Así está bien, ¿no? De, de poquito en poquito Creo que Porque Creo que tenemos lag y No, no Uy Esa gente no nos ve, ¿verdad? Espérate, espérate Me quedé muy abajo Espérate, espérate No subas, no subas Ahí está Ahora sí Dale De dos en dos Dale A ver Calale, calale A ver, si podemos Espérate Ya Ya inicie Ya 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 Pensé que le había dado No, no, no le di No le di No le di bien No Ahí está Ahí no le di bien Ahí está Ahí no le di bien All right, all right Estoy esperando Bien Bien Es que sí se puede Pero No, ah, ah No, ah, ah for all this What, what, what is everything 양s Yes Yes Yes, yes, yes Hoy lo... hoy... es el...